Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda, la fuente con mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una mañana contante y una acuarela será como verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito afinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y su Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a limpiar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor no es la mar Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda de ti Tengo una playa y un pueblo que me acompaña de noche cuando no estás junto a vivir Tengo una mañana constante y una acuarela será como verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito afinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando te veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor no es la mar Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor no es la mar Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme en tu ropa, susurrame 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 en tu ro